Buenos días, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa estar aquí, porque no me lo esperaba así, así que agradeceros que haya tantas personas que se interesen por este tema, seguramente por algo profesional, un motivo profesional, pero también por un motivo personal, porque estoy acostumbrada a dar formación y siempre que me encuentro al otro lado con personas, son las personas a lo mejor que menos lo necesitan, no sé de qué manera, pero los que estéis ahí posiblemente estéis mucho más formados que lo que vosotros pensáis, así que agradeceros sobre todo que os interese. No sé si es que tengo dos al mismo tiempo. ¿El qué? Ah, arrimarme. Vale, es que yo creo que es que se acoplan. Bueno, pues ya casi casi que me han presentado un poquillo, mi nombre es Patricia, pertenezco a una asociación de familias. Es una asociación de familias que tienen hijos, hijas con autismo, lleva más de 25 años funcionando, con lo cual pues ya es una asociación adulta, que sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Cuando empezó, empezó por una demanda educativa. Sus hijos estaban en centros ordinarios y no se les daba una respuesta adecuada. Y cuando veían que la respuesta no se podía dar desde los centros ordinarios, terminaban en centros de educación especial. Y entonces, como por aquel entonces, pensamos que hace 25 años, pues está aquí a la vuelta de la esquina, sobre todo para los que tenemos ya una edad. Pero no ha pasado tanto tiempo y no había recursos. Y tuvieron que crear aulas, ellos, de forma privada, para poder atender a sus hijos. Y así empezó Outrade, porque no había una respuesta en la sociedad para sus hijos. Esas aulas privadas se dieron cuenta de que funcionaban, de que no era una cosa de las familias. Es que, bueno, vamos a ver si montamos esto por nuestra cuenta, porque no nos gusta lo que hay. Y a partir del centro educativo, que como os digo, empezó siendo muy pequeñito y siendo privado, se convirtió en un centro de referencia para no solamente Ciudad Real, sino también para toda Castilla-La Mancha. El único centro de educación especial para alumnado con TEA. Se hizo más grande. Es decir, claro, cuando se sabía que había un centro específico, pues muchas de las familias se interesaron por el recurso. Creció el centro, crecieron los niños. Esos niños pasaron a otros recursos, como centros de día, vivienda, empleo. También aparecieron niños que no se sabía si tenían o no tenían TEA. Apareció el servicio de diagnóstico, el servicio de atención temprana, el servicio de intervención y apoyo. ¿Qué hacer cuando mi hijo llega el fin de semana y no podemos salir con él a tomar algo? Nació también el servicio de ocio. Y lo que era una asociación que en principio tenía una idea educativa, se convirtió en un plan de vida para sus hijos. Ahora mismo, más de 70 trabajadores, más de 200 usuarios y una demanda muy alta por parte de la sociedad. Porque tened en cuenta que cuando las familias o las personas con TEA llegan a Utrade, es porque no han funcionado los recursos. Es decir, es como el último sitio donde voy a ir. De hecho, hay veces que las familias lo ven como algo que no tienen más sitios donde ir. Entonces, bueno, la verdad es que es algo que por una parte me orgullece de que haya un sitio donde puedan estar, pero por otra parte también me entristece porque no ha funcionado la sociedad, entre comillas, para dar esta cobertura. Bueno, cuando me dijeron de hablar de apoyo conductual positivo, pues la verdad es que es un tema estrella. Es decir, estoy súper acostumbrada a que cada vez que se da un asesoramiento lo que sale es la conducta. O sea, es como el alumno puede estar en el centro siempre que no se produzca una conducta disruptiva. Y la verdad es que es bastante frecuente. Aquí también intentaré, entre medias, no solamente plantear apoyo conductual positivo, sino también daré algunas pistas de por qué no funciona aquello que hacemos. Es decir, porque a veces consideramos los TEA como un bloque y tenemos en cuenta medidas que a lo mejor no se adaptan a la persona. Es decir, metemos en internet, empezamos a descargarnos pictogramas como locos, se los ponemos delante y decimos, no funciona. Ojito con esto, ¿vale? Porque no solamente tenemos que conocer las herramientas, sino saber para qué las utilizamos. Pongo muchas veces ejemplos, los que alguna vez me habéis visto, de que podemos tener una caja llena de un martillo, una llave, un no sé qué, y resulta que no lo estamos utilizando bien. Y es porque pensamos en TEA como un bloque. Y además, incluso con algunas ideas que están un poquito equivocadas. Porque tenemos una idea de los TEA que a veces no coincide con la realidad. Incluso el tema del diagnóstico me parece muy importante. Hacer una buena valoración diagnóstica. No tenemos tampoco dentro del servicio de Autrade un servicio de diagnóstico, pero en el servicio público, que es el que te puede dar ese diagnóstico, la experiencia que tenemos es de que aparecen en consultas que duran muy poquito tiempo y a lo mejor un especialista que no está muy especializado en TEA puede que no dé el diagnóstico adecuado. Y con ese diagnóstico, con ese bloque, con ese prejuicio, llegan a vuestros centros y ponéis en marcha herramientas y no funcionan. Entonces, un buen diagnóstico es la clave también para una buena puesta en marcha de medidas. Porque a veces no es para tanto. Es cierto que los que estéis en el día a día, porque claro, una cosa es hablar de inclusión y otra cosa es presentarse en una clase con 25. Yo digo que a veces hago de abogado del diablo en todos sitios. Porque cuando voy a un centro me ponen como diciendo, claro, vente tú aquí y lo haces. Y al revés, cuando a lo mejor estoy trabajando con una familia me dicen, es que claro, es que no le dan lo que necesita. Entonces, siempre intento valorar de todos los puntos de vista el por qué. El por qué no se está llevando a cabo esa respuesta. Porque el decreto está. Pero luego, es decir, ¿qué pasa? Los que se han quedado hoy, este jueves allí en vuestros centros. Es decir, ¿cómo habrán llevado el día? ¿Cómo habrán planteado? ¿Y ahora qué hago con él? Entonces, bueno. Es verdad que yo voy dando mensajes. Porque tampoco mi intención es daros una información que no podáis ver en otros sitios. No me interesa contaros lo mismo que si te metes en internet. No me interesa para nada. Me interesa que tengáis un momento de reflexión. Y que tengáis un momento de incluso pensar que hay cosas que a lo mejor no habéis tenido en cuenta. Y con eso me conformo. Es verdad que, bueno, venía escuchando por la radio. Agradezco mucho el viaje porque es mi único momento de escuchar radio y otras cosas que no son temas relacionados con el trabajo o con la familia o con preocupaciones del día a día. Y venía escuchando por la radio una entrevista súper interesante que hablaba de que las capacidades que todos tenemos a veces se ven muy limitadas dependiendo de cómo nos vemos. Es decir, si nosotros sabemos, si nosotros pensamos que no podemos hacer algo, nunca nos vamos a plantear, como sigamos, educarnos en eso o trabajar en eso. Entonces, lo que tenemos que tener claro, así como algo que nos ilumine, es que solo podremos llegar a aquello que esperemos ver. Si nos planteamos delante de un alumnado con TEA que solo vemos limitaciones, solo veremos limitaciones. Es decir, si nos planteamos el diagnóstico y, bueno, pues ves la evaluación psicopedagógica y todo es negativo, ¿qué esperas de ese alumnado? ¿Qué esperas de esa persona? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta, no solamente el diagnóstico, sino también lo que nosotros queremos. Y decimos, voy a tener que beber, o sea, es un horror, pero me voy a aquella botella, que creo que es la única que no está utilizada. Cuando empezamos a hablar de discapacidad, bueno, realmente las personas con discapacidad visibles son las que iniciaron estos movimientos de reivindicación. Primero, porque se les ve, es decir, necesitan una serie de apoyos y también porque tenían la capacidad de reivindicarse. Las personas que tienen algún tipo de déficit de tipo intelectual y ya no, digamos, del espectro del autismo, es difícil que se reivindiquen. No saben, no saben. Entonces, ni nadie les ha dicho cómo hacerlo. Pero sí que es verdad que gracias a la discapacidad en general se inician esos movimientos de reivindicación en el cual se habla de la dignidad de las personas. Porque, madre mía, lo que se ha vivido, o sea, ahora mismo, a día de hoy nos parecen aberraciones. Pero esas aberraciones han existido y todavía existen. Lo que pasa es que a lo mejor políticamente ya se intenta controlar para que no sean tan evidentes. Pero sí que es verdad que por aquel entonces, y estamos hablando de los años 80, las personas con discapacidad dicen, no, yo no quiero que me traten así por tener discapacidad. Y a partir de ahí, pues, hay una serie de movimientos que junto con lo que es la psicología positiva, pues, hacen que se planteen que los apoyos que tenemos que dar no solo y exclusivamente son para hacer de guía o de hacer de sombra a las personas con discapacidad, sino que la necesidad que tienen real es del aprendizaje de esas habilidades para que sean competentes dentro de su entorno. Y esa competencia tiene que ir a muchos niveles, tiene que ser multidimensional. Esa competencia no solamente puede ser para ser competente en el colegio o para ser competente en casa, sino que tiene que ser para dar habilidades y ver que son competentes a nivel de calidad de vida. Y dentro de calidad de vida, como digo, hay muchas dimensiones, ¿vale? Y hay que contemplarlas todas. Y luego también, a nivel de calidad de vida, tenemos que valorarlo de forma objetiva. Yo veo que este niño está cuidado, no le falta seguridad, no le faltan las condiciones más básicas, pero también para hablar de calidad de vida tiene que ser algo subjetivo, tiene que ser algo que piense la persona de que está teniendo calidad de vida. No basta con que los otros lo piensen, sino que también lo tiene que pensar la persona, ¿vale? Cuando hablamos de apoyo conductual positivo, yo que ya os digo, hice la carrera hace ya unos cuantos años, sobre todo se hablaba de modificación de conducta, ¿vale? Los que han estudiado psicología lo sabrán, todo eran medidas reactivas, todo era, si haces esto, luego pasa esto. Y claro, todavía lo seguimos haciendo. O sea, es verdad que hemos llamado apoyo conductual positivo, pero yo creo que la gran mayoría no sabe lo que es. Y lo primero que te dicen es, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando se tira? ¿Qué hago cuando tiene una rabieta? ¿Qué hago? Y el apoyo conductual positivo le deja muy poquito espacio a las medidas reactivas, que son aquellas que son después de esa conducta problemática. Porque el apoyo conductual positivo, el fin y los fundamentos es que se hagan en el contexto. La hemos liado. O sea, que ahora no tenemos que dar el refuerzo al alumno. A quien se lo tenemos que dar es al profesor, como puede ser. Yo muchas veces lo digo, el apoyo muchas veces no lo tienen que poner a los alumnos, se lo tienen que poner a los profesores. Pero no lo digo de una manera despectiva, lo digo de una manera de apoyos. Es decir, ¿cómo hago en el aula para tener 25 alumnos, de los cuales alguno tiene TEA? Pero sabemos que hay mucha diversidad. ¿Y cómo hago yo para llevar a cabo esa clase? Y te llaman al AT, si la conducta es muy disruptiva, y ahí te lo dejan, al AT con el alumno. Y resulta que el docente es el que no sabe qué hacer, pero tiene un apoyo. El alumno tiene un apoyo, y ahí nos quedamos. Yo os digo, a veces soy muy de armas, y a veces digo cosas que no sé si molestan, lo siento. Pero por lo menos hacernos pensar que realmente ese especialista en TEA no tiene que dar el apoyo al alumno, sino que tiene que especializar al profesorado para saber qué hacer, porque no tiene por qué saber qué hacer. Y en el apoyo conductual positivo se dice, las conductas se dan en un entorno. A veces nos ha pasado de hablar con los padres y que os digan, pues en casa no lo hace. Y empezáis a pensar, sí, claro, porque en casa se tira todo el día con el móvil. O porque es que solamente está con su madre, que cada vez que necesita algo se lo da. ¿No os suenan estas frases? Y entonces, ¿qué pasa? ¿El problema dónde está? El problema está en casa, porque le dan medios tecnológicos que le interesan. El problema está en el aula, porque no puedo atender a tantos alumnos al mismo tiempo. El problema está en el niño, porque tiene ese diagnóstico y no se sabe qué hacer con él. Acordaros, apoyo conductual positivo, las conductas están relacionadas en el contexto. Porque incluso una conducta problemática, como por ejemplo, ir a mear en el árbol. ¿Cuántas veces habéis visto a un niño pequeño yendo a mear al árbol? A que nadie se sorprende. Y si tienes 18 años y no estamos en mitad de la noche en una zona de bares, a que sí que te sorprende. Entonces, la conducta problemática, ¿quién define la conducta problemática? El contexto. El contexto es el que dice, esto aquí no se puede hacer. ¿Cómo lo saben distinguir las personas que tienen un problema para identificar el contexto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no? El apoyo conductual positivo también ha hablado de una cosa muy importante, que es la función de esa conducta. ¿Por qué la hace? Porque todas las conductas, todo lo que hacemos, tenemos un motivo para ello. Yo pondré algunos ejemplillos, porque una clase, 25 alumnos, es que quiero visualizarlos siempre. Es que quiere llamar la atención, ¿no? Es una función, ¿no? Llamar la atención. Y no se la puedo dar. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos la función? ¿De llamar la atención? Con lo cual puede que produzca más conducta problemática, si lo que quiere precisamente es eso, ¿no? No nos funciona, a veces no nos funciona esa extinción, sobre todo en esos momentos, pero luego ya veremos que esa función de atención tiene que estar presente. Ahora bien, ¿cómo me la pides? ¿Cómo me pides la atención? ¿Me la pides liándola o me la pides levantando la mano? ¿O me la pides 20 veces levantando la mano? ¿Y por qué me la pides 20 veces? Ahí es donde tenemos que ir. Es decir, la función está en la conducta y la conducta está en el entorno. Esas son las dos claves, función y entorno. Si tenemos en cuenta esas dos cosas, nos moveremos con un modelo de apoyo conductual positivo. ¿Cómo sabemos el por qué lo hacen? ¿Alguna vez nos ha pasado? Dicen, mira, he hecho todo y no me ha funcionado. Incluso lo decimos, no me ha funcionado. Porque no estás en la función que tiene la otra persona. Por eso a ti tampoco te ha funcionado. Para saber la función de esa conducta, necesitamos evaluar. Evaluar no significa estar atenta a la clase, a los materiales, a los alumnos, a cosas que pasan. No, sino una evaluación funcional la tiene que hacer de forma sistemática. Y a lo mejor quien la tiene que hacer no puede ser precisamente el tutor o la tutora del aula. O sea, evaluación funcional, el saber el por qué. Luego, cuando ponemos en marcha el plan, nos damos cuenta de que sabemos la función, pero que no solamente tenemos que ir a las habilidades de la persona, sino que tenemos que ir a las habilidades de la persona, tenemos que ir a los cambios en el entorno. Entonces, las intervenciones son múltiples. Lo que os decía, el apoyo conductual positivo no se entiende como una medida reactiva, solo se entiende como una medida proactiva, antes de que pase. Si estamos tomando medidas después de que pase la conducta, la conducta no es exactamente apoyo conductual positivo. Será lo que hemos estudiado en psicología, que es modificación de conducta. Acordaros también de esas claves, porque son importantes. No podemos llamar a una cosa por un nombre cuando realmente es otra cosa la que estamos haciendo. Y lo que os decía, calidad de vida. No se trata de que esa persona sea competente en el aula, sino que sea competente cuando sale al patio, que sea competente cuando se va con la familia, y que sea competente a nivel general. ¿Cómo sabemos si estamos aplicando bien un programa de apoyo conductual positivo? Primero, que aquello que vemos que puede ser una conducta problemática, se deje de dar. Pero una clave mucho más importante es que, aparte de que haya cesado esa conducta problemática, ha aumentado sus habilidades alternativas. ¿Vale? O sea, no es suficiente con medir el apoyo conductual positivo solo si deja de dar vueltas en la clase, sino que sabremos que ha funcionado si te pide ir al baño. Importantísimo esto. Si solo nos quedamos con la de ha dejado de hacerlo, es que no estamos aplicando bien un plan positivo de conducta. ¿Vale? Entonces, esto siempre, siempre tiene que estar presente. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que cuando funciona este plan, ¡guau! Es que se nota un montón. O sea, la conducta problemática, ¡pum! Baja. Y baja todo. Baja el nivel de estrés en el aula, mejora lo que son las competencias de esa persona, porque va viendo, ¿no? Cómo va consiguiendo cosas. Ya no hace falta llamar a otra persona para que te ayude en el aula porque resulta que ha pasado esto. Entonces, las ventajas son increíbles. O sea, yo cuando puedo tener la oportunidad de llevar a cabo un asesoramiento, la verdad es que me hace como mucha ilusión pensar que con algunas modificaciones proactivas te cambia tanto la vida, no solamente al alumno, sino también a los que están a su alrededor. Y la verdad es que es, vamos, es como fantasía, ¿no? Descubrir que algo funciona y que encima, pues eso, que hace que todo el mundo esté bien. Perdona, es decir, tengo una sed, ya no sé si es por esta subida aquí o por lo que sea. ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer una evaluación funcional? Y yo es que estoy acostumbrada mucho a los grupos pequeños. A mí esto se me da fatal porque a mí me gusta mucho la interacción, que sea dinámico, que me contéis. Y esto de hablar sola, la verdad es que es terrible. Pero me voy a contestar a mí misma. ¿Cuánto tiempo puede ser el tiempo necesario de una evaluación? Estoy muy, muy cansada de ver cómo se hacen registros. ¿Llevamos registrando todo el año? Bueno, mal, o sea, ¿un año, dos años, tres años? ¿Cuánto tiempo voy a registrar? A ver, no es que sea una medida exacta, pero tú ya empiezas a ver patrones en muy poco tiempo. Es decir, tú ya sabes que se pone más nervioso cuando hay que salir. Sabes que se pone más agresivo cuando le vas a coger la mano para dirigirle y que haga la ficha. Sabes que cuando aparece la AL y se lo lleva, se va tan contento. O sea, tú ya tienes una base. Es decir, no hace falta registrar toda la vida. Tú ya empiezas a observar eso y cuánto tiempo es necesario en el momento que empiecen a coincidir los puntos. Es decir, anda, se ha ido tres veces con la L y se va contento. Anda, se pone nervioso nervioso cuando estamos en la asamblea y hay que sentarse. Y eso tú lo ves rapidísimo. Ese es el registro que tienes que hacer y ese es el tiempo que tiene que durar. Cuando veas que coinciden los puntos en los que se presenta la conducta problemática y aquellos en los que algo funciona. Ahí. ¿Cuánto tiempo? Os digo, un mes ya sería demasiado. Ya sería demasiado. Eso lo sabes quitando periodos de adaptación como puede ser el inicio de un curso. Se puede saber en 15 días. Como digo, en cuanto se repitan varias veces lo mismo, varias veces, dos, tres, cuatro veces, ya vas a ver un patrón. Con lo cual, no os tiréis todo el rato haciendo esa evaluación y ese registro. ¿Qué pasa si no sabes por qué? Es decir, yo no sé por qué lo hace, no sé por qué se pone nervioso, no sé por qué chilla, no sé por qué tira del pelo, ¿no? Porque muchas veces el problema, el gran problema, es precisamente ese, el saber por qué lo hace. Ahí es muy importante que establezcamos una hipótesis, aunque nos equivoquemos, pero hay que centrarse en algo. Es decir, pues mira, si lo que le molesta es el barullo de la clase, ¿no? Que esa puede ser una función, con esta idea vamos a hacer un proyecto, un proyecto de medidas. Pero es importante darle una función a esa conducta, aún con el riesgo de que nos equivoquemos. Podemos cambiar las hipótesis, esto no es magia, pero sí que es muy importante que establezcamos esa función, de esa conducta, y si puede ser en equipo, mucho mejor, porque a veces tenemos visiones diferentes, y en la diversidad es donde llegamos realmente al punto más ajustado, ¿vale? Los que piensan una cosa y los que piensan otra, al final la del medio suele ser como la más acertada, ¿vale? ¿Cuánto tiempo debe preverse para saber si lo que pongo en marcha funciona o no funciona? Hace muy poquito, igual, yo igual que formo, me formo, y hace muy poquito escuché, si llevas un mes o menos, pongo siempre el ejemplo del mes, pero bueno, imaginaos, llevas menos haciendo una estrategia y a veces funciona y a veces no, es que el apoyo conductual positivo no ha funcionado, ¿vale? Acordaros también de esto, si las tasas de conducta problemática aparecen, es verdad que se han reducido, pero siguen apareciendo esos que todavía no está conseguido ese plan. ¿Vale? O sea, es muy importante que para saber que ha funcionado tiene que disminuir o desaparecer esa conducta problemática y aumentar las conductas adecuadas, ¿vale? Esta es otra. ¿Y quiénes lo vamos a hacer? ¿Y cuándo? ¿Cuándo voy a hacer yo ese plan? ¿Cuándo voy a hacer la evaluación? ¿Cuándo? ¿Voy a hacer ese registro? ¿Cuándo voy a hacer el material? ¿Cuándo voy a hacer los cambios de clase? Como en todo plan, tiene que haber una organización, tiene que haber un responsable, tiene que haber unos tiempos, tiene que haber unas acciones, tiene que haber una evaluación, y tiene que haber una evaluación, tiene que haber una evaluación, es decir, eso se tiene que ver dentro de los equipos, no basta con que tú lo tengas en clase y decir, a ver si funciona, todo eso tiene que estar bien diseñado, porque claro, si se deja a que saques tiempo y a ver quién lo hace, pues evidentemente nadie, vamos a tener el tiempo para hacerlo, ni vamos a lo mejor saber hacerlo, entonces es muy importante que estos recursos ya vengan dentro de ese plan. igual, por experiencia, no tenemos tiempo, pero el tiempo que se consume y los recursos humanos que se consumen en las conductas problemáticas, si se midiesen, no hay color, o sea, si midiesen las horas que has pasado con ese alumno individual en una sala dándole unos apoyos que a lo mejor no eran los que necesitaba, poniendo a otra persona para que lo coja porque tiene una rabieta, o sea, si midiese ir realmente el consumo tan grande que tiene una conducta problemática, no hay color con respecto al tiempo que le tienes que dedicar al plan y lo firmo, ¿dónde hay que firmar? Lo que pasa que lo tienes que tener antes, lo tienes que tener diseñado, no puede ser que, como digo, venga, pues a ver si lo ponemos en marcha, tenemos que tener el tiempo y las personas que se van a dedicar a eso, es muy importante tanto valorar las acciones como valorar quién lo va a hacer, si no lo tenéis marcado, igual, no funciona por unos y por otros, no por mala voluntad, si presenta crisis con frecuencia, a veces entre que, como digo, que si evalúas y registras, planteas la hipótesis, te reúnes para ver qué medidas vais a tomar, lo pones en marcha y también lo tienes que evaluar y todo ese tiempo, durante todo ese tiempo, siguen ocurriendo conductas problemáticas, claro, no es inmediato, ¿qué hacer si se presentan esas conductas con mucha frecuencia? Tenemos que tener igual un plan de intervención con medidas reactivas, es decir, igual que estamos con el plan de apoyo conductual positivo, que sería para las medidas proactivas o antes de que se dé esa conducta, igualmente tenemos que tener otro que sería un plan reactivo y luego veremos algunas claves porque si se presentan con mucha frecuencia puede ser que no sea por el plan de apoyo de conducta, sino por otras razones y eso es lo que también tendremos que valorar, ¿vale? Hay un modelo por ahí por internet que lo podéis descargar, si metéis Jean Piaget es un modelo de un programa que a mí me resulta muy atractivo porque está pensado para un centro educativo, si vosotros buscáis información sobre planes de apoyo conductual positivo hay mucha literatura pero es para discapacidad, ¿vale? discapacidad y este en concreto está pensado para centros educativos con lo cual me resulta muy interesante porque vosotros lo podéis ver más adaptado a vuestra realidad, no a un centro residencial, a una persona muy mayor, ¿vale? o sea, entonces como modelo por lo menos que os sirva de guía, ¿vale? porque ya os digo viene como muy clarito todo lo que tendría que tener un plan de apoyo conductual positivo es para rellenar, es lo bueno, existen muchas guías que te vienen con muchas herramientas que son para rellenar, ¿vale? y eso considero que es interesante. cuando hablamos del análisis funcional que es lo más importante del plan es decir, lo más, es decir, ¿por qué? ¿por qué hace eso? ¿qué hace? porque a partir de ahí es donde vamos a montar el plan si no hacemos este análisis y empezamos a poner medidas a lo mejor eso, como os digo, no funciona entonces lo más importante es saber la hipótesis o sea, tener una hipótesis de la función ¿vale? en la que como base vais a programar lo que es esta intervención ¿qué se sabe? que dentro de esas hipótesis quizás la que es la clave es la hipótesis comunicativa en más de un 90% de los casos los problemas de conducta vienen por déficit en esa comunicación por esa falta de habilidades a la hora de comunicarse y esa hipótesis es importante es decir si veis que dentro de vuestras aulas tenéis un alumno con dificultades en la comunicación que sepáis que va a ser casi milagroso que no tenga una conducta problemática casi milagroso ¿vale? ¿por qué? porque es que a ver cómo te lo comunico es que a ver cómo te comunico que me duele algo es que a ver cómo te comunico que me aburro es decir la comunicación es la base la base del programa y es la primera hipótesis que también nos tenéis que plantear a la hora de hacer un plan de apoyo conductual positivo si le dais herramientas a ese alumno o a esa alumna de comunicación ya os digo que solo con eso vais a mejorar una barbaridad y aquí me surgen también algunas dudas porque es verdad que yo vengo por TEA es decir estamos hablando de alumnado con TEA pero es que confundimos a veces diagnósticos porque un TEA como tal sus problemas de comunicación no son trastornos del lenguaje se llama comunicación social ojito con esto porque claro no es lo mismo no es lo mismo no saber cuando pedirte ayuda que no poder decir ayuda no van a ser las mismas medidas las que tengamos que tomar y eso es muy importante en el caso de los alumnos con TEA el problema no está en el lenguaje está a la hora de valorar la comunicación con el otro puede ser que el niño hable un montón y tenga TEA y no te esté comunicando bien lo que quiere ojito con esto porque a veces estos precisamente estos TEA son los más difíciles a la hora de valorar sus necesidades comunicativas es mucho más fácil ver un niño sin lenguaje y plantearte que el problema claro lo tiene en la comunicación la persona con TEA diagnóstico TEA puede hablar puede hablar lo que pasa que cuando se comunica verbalmente y sobre todo a nivel de comunicación no verbal no es lo que vosotros esperáis y él no sabe lo que vosotros queréis con lo cual tenéis que ser muy explícitos y muy concretos y ahí es como se trabaja las habilidades comunicativas en TEA haciendo explícito la comunicación social pero ¿qué es lo que pasa? ¿y qué es lo que me suelo encontrar? que el TEA tiene muy mala leche y a veces se junta mucho con otro primo de la discapacidad que se llama trastorno del lenguaje que no es TEA que es un primo pero claro cuando se presenta el trastorno del lenguaje con el trastorno del espectro autista ¿qué tenemos? personas que socialmente no son habilidosas TEA con personas que no tienen herramientas para comunicarse TEL trastorno del lenguaje y esto es muy muy importante que discriminemos porque a la hora de buscar herramientas no van a ser las mismas a uno les tendremos que dar una comunicación o unas estrategias alternativas o aumentativas y a otro le tendremos que dar herramientas sociales a veces se juntan y ese es el problema que os encontráis con alumnos con varios diagnósticos no es el TEA TEA más su primo acordaros de esto por eso a veces resulta que a un TEA sin problemas de lenguaje sin un primo le presento el pictograma y no funciona estoy trabajando la comunicación social o estoy trabajando un trastorno que no tiene ojito con esto y que pasaría si ese niño o esa niña resulta que solo tiene un trastorno del lenguaje pero parece un TEA pero solo tiene un trastorno del lenguaje más otro primo es que la familia de los TEA les gusta juntarse y se juntan también con los de la discapacidad intelectual y que pasa que nos encontramos trabajando medidas para TEA cuando realmente lo que tenemos que trabajar son medidas para la discapacidad intelectual con trastorno del lenguaje ojito con esto es muy importante el diagnóstico si no partimos del diagnóstico esta hipótesis comunicativa que se cumple en el 90% de los casos de problemas de conducta pueden venir derivados por su diagnóstico y hay que tener claro cuándo es un diagnóstico y cuándo es otro y también cuándo se da de forma conjunta porque entonces tendremos que tomar las medidas de cada de cada uno de los diagnósticos vale nos tenemos que fijar en la forma en la forma a la hora de evaluar una conducta es decir qué es qué es lo que hace y en la función por qué lo hace y siempre de entre la forma y la función tenemos que conservar la función el para qué lo hace lo que tenemos que cambiar en apoyo conductual positivo en la forma en la que lo hace pero la función siempre tiene que estar preservada siempre incluso aunque nos jorobe es que está pidiéndome todo el rato es que todo el rato tiene que estar presente lo que tiene que cambiar es la forma cuántas veces me lo pide cómo me lo pide qué hago si no me lo pide pero lo que está claro es que esa función tiene que estar siempre y eso de verdad si no no funciona el plan si le quitamos la función a la conducta esa conducta súper problemática súper disruptiva si le quitamos la función lo que estaremos haciendo es tapar un agujero y saldrá al poco tiempo con otra forma cuántas veces ha pasado es que tiene conductas obsesivas y qué hago se lo quito y entonces empieza a tener conductas obsesivas con otra cosa anda le voy a quitar todo como decía una familia que su hijo estaba obsesionado con los números y con las señales de tráfico y dijo pues nos vamos a ir al campo y dijo madre mía nunca hubiese pensado que había tantas señales en el campo no puedes evitar la función no puedes evitar todo lo que tienes que buscar es darle la función pero de otra forma y qué funciones puede haber lo que os decía de la hipótesis comunicativa pero sobre todo qué funciones todo ser humano no un TEA no un niño qué funciones tenemos cuando nos movilizamos aquí hoy es decir qué buscáis conseguir algo qué buscáis evitar estar en vuestra clase es decir qué evitáis y qué conseguís es la clave la clave que tenéis que buscar y dar sobre todo a ese a ese niño vale sobre todo conseguir o evitar lo de la búsqueda de atención en autismo complicaete lo veo vale lo digo porque es que es que llama es que quiere llamar mucho la atención pensad en el trastorno como un trastorno de la comunicación social ellos si quieren llamar tu atención es porque están haciendo otro tipo de demanda que no es atención a lo mejor es que quiere que le ayudes a lo mejor es que quieres que le quites esa tarea o que evite esa tarea pero así como así que una persona con TEA quiera buscar tu atención ojito porque esa hipótesis no suele funcionar en TEA cuando al TEA le das los apoyos que necesita te buscará pero no será exclusivamente para tu atención podrá ser con otros motivos pero no será para buscar tu atención las personas con TEA por diagnóstico tienen dificultades para eso es decir no quieren que tú les prestes atención porque sí de hecho a veces se molestan cuando le guías cuando estás todo el rato diciéndoles y llamándoles y estando con ellos acompañándolos con lo cual es importante que normalmente lo que quieren es conseguir o evitar igual que nos pasa a cualquiera de nosotros algo muy importante en TEA que también es muy desconocido súper desconocido y que tiene que ver con la parte biológica algunas veces cuando oigo que el TEA no es una enfermedad que el TEA no tiene cura es real pero es que nos pasamos al otro extremo que es algo psicológico es que están en su mundo es que quieren que les demos cariñitos o sea realmente una persona con TEA tiene un trastorno del neuro desarrollo y acordaros del neuro es decir es algo neurológico no es algo que haga porque ha aprendido ¿vale? eso es muy importante saberlo y algo que también hemos comprobado es que las personas con TEA aparte de la comunicación social y los intereses restringidos y conductas a veces repetitivas aparte de eso y aparte de tener muchos primos como os digo trastornos del lenguaje discapacidad intelectual déficit de atención hiperactividad también tiene muchos problemas físicos ahí estamos en investigación es decir ¿por qué una persona con TEA presenta enfermedades más frecuente que la media? y son enfermedades muy invisibles problemas de salud de tipo gastrointestinal vosotros sabéis de aquí a quién le duele la tripa es decir tú viendo una persona sabrías que le duele la tripa y si esa persona no te puede comunicar que le duele la tripa y si esa persona no sabe que le duele la tripa porque también a veces hay un trastorno que tiene que ver con la propia valoración de tu cuerpo de lo que es la información que te está diciendo tu cuerpo entonces si le sumas problemas de tipo orgánico puede ser que ese niño que a veces se presenta hoy que está fatal puede ser un problema de tipo médico con lo cual lo primero no es porque tiene TEA a lo mejor lo primero es saber si ha dormido si ha comido si ha hecho bien la caca que insisto con los problemas gastrointestinales están ahí y son muy frecuentes si hace tiempo que no va al dentista o no ha ido nunca ¿vale? todo eso puede influir en el comportamiento y ya no es porque no tenga comunicación que la comunicación ayudaría bastante la verdad sino porque realmente tiene un problema de dolor tiene un problema de intolerancia tiene un problema de alteraciones sensoperceptivas que luego cuando venga la compañera también nos iluminará en este tema tan desconocido que a veces se piensa que todas las personas con TEA son hipersensibles muchos de los trastornos y los realmente a veces los que más fastidian a veces eso es por hiposensibilidad y no por hiper es decir que a veces tenemos como una idea del TEA que no es real ¿vale? entonces es muy importante tener en cuenta que estas alteraciones sensoperceptivas que son típicas precisamente de un trastorno del TEA pueden estar mediando en esa conducta efectos de la medicación que batiburrillo de medicación tienen algunos si es que no se hacen pruebas va el médico la familia le dice pues es que hoy está muy nervioso le dan una medicación normalmente es psicofarmacología la psicofarmacología tiene muchos efectos secundarios para cualquiera que lo tengáis en casa o que lo veáis es una pasada y todo esto también les influye y puede influir en su conducta con lo cual hay que descartar ¿vale? hay que descartar la parte orgánica porque si nos centramos en el TEA parece que es que cualquier cosa que haga es porque tiene autismo y a lo mejor es como cualquiera de nosotros como os digo cuando tenemos un dolor de regla es decir primero descartar lo orgánico y luego vamos descartando otros temas temas que tienen que ver con el entorno bueno hoy hace frío pero aquí sobre todo los que vivimos en la mancha manchega ¿cuánta diferencia puede haber entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde? por ejemplo ¿sabéis que una persona con TEA muy TEA si va con una chaqueta y se la sube hasta aquí no se la quita hasta que no vuelve a casa? lo sabéis los que lo tenéis ¿qué pasa cuando hay 20 grados de diferencia entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde? eso vosotros lo veis como algo evidente quítate la chaqueta y sigue con la chaqueta sudando a chorros ¿vale? efectos del entorno hace calor incluso los que tienen alguna hipersensibilidad y tienen que quitarse ropa porque resulta que su madre la ha puesto ese día un chándal precioso pero pica y se lo tienen que quitar y entonces hace frío se lo han quitado se constipan infección papapapapa efectos del entorno que tienen que ver con los cambios cuando hablamos de cambios en el entorno físico normalmente a no ser que tengamos un poco de espectro normalmente nos lo vemos algo como con ilusión ¿no? los cambios es como ¡ala! te has cortado el pelo mira yo me lo cambié hace cinco días hay gente que no me reconoce pero dice bueno los cambios los cambios en el entorno para una persona que está dentro del TEA y esa parte no la hemos hablado porque hemos hablado de la comunicación social pero no hemos hablado de la parte de intereses restringidos y comportamientos repetitivos las personas con TEA no quieren rutinas otro mito igual vamos a ver si todos los días hacemos lo mismo y cuando un día no sale ah entonces es que qué rígido vamos a hacer todos los días lo mismo eso es un mito las personas con TEA lo que necesitan es seguridad y esos cambios que se van a producir en el entorno y que nosotros damos por hecho que no pasa nada ellos tienen que saberlo antes de que pasen la vida cambia cambia la clase cambian los alumnos cambian los grados de temperatura la vida cambia continuamente y ellos tienen que estar preparados igual que estamos nosotros para ese cambio no hay que hacerlo rutinario hay que informar de ese cambio y qué pueden hacer si bajan los grados de temperatura nos podemos bajar la chaqueta pero esos cambios en el entorno a ellos si no se les anticipa y no se les hace partícipe de lo que ellos tienen que hacer porque imagínate que le dices que mañana va a haber una fiesta de navidad ahora que llega a las navidades dentro de nada parece que acabamos de empezar el curso y ya estamos preparando la navidad pero ese cambio tan maravilloso que todos los niños lo viven con tanta alegría el teatro la preparación y para ellos es un horror pero no por el cambio es un horror porque no saben cuándo va a haber clase y cuándo van a salir a hacer el ensayo porque no saben en el ensayo si tienen que cantar o tienen que bailar o tienen que quedarse parados es decir esa información esa información de los cambios a veces ellos no tienen toda la información con lo cual eso les afecta pero por falta de información a veces tú dices que hacer un teatro o es súper divertido o hacer una fiesta de cumpleaños pero ellos a lo mejor a nivel social social comunicación social 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 no lo tienen tan claro de que eso sea tan importante hacer la comunión a lo mejor no lo tienen tan claro que es tan importante y ¿qué hacen? se aburren y se van buscando la vida haciendo otras cosas por falta de estimulación de esa actividad ¿vale? cosas que le inquietan a veces tiene que ver con pues esto cada vez que lo veo me interesa mucho y tengo que ir tengo que ir para allá luego es verdad que cuando se da un TEA más discapacidad intelectual o un retraso del desarrollo dependiendo del momento en el que esté a veces los contenidos no se adaptan a la persona no se adaptan del todo y entonces ¿qué pasa? porque son tareas que son muy exigentes que para ellos les cuesta llegar a hacer lo que le estás pidiendo luego hay veces que si por ejemplo tienen otro primo del TEA que es el TDAH acordaros que todo esto que os digo trastornos del lenguaje trastornos del espectro autista el retraso madurativo la discapacidad intelectual o los TDAH son todos viven en un vecindario que se llama del neurodesarrollo acordaros de esto porque es que es lo que os digo que se juntan mucho como viven en el mismo barrio a veces se juntan también con los trastornos de aprendizaje y entonces ya la tenemos montada porque claro ve sumándole cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer el apoyo conductual positivo ¿qué pasa antes? ¿qué pasa después? ¿qué pasa antes? ¿qué pasa después? eso es algo que tenemos que tener contemplado tanto para la evaluación funcional como para el tema de respuesta educativa ¿de qué vamos a hacer? es muy importante no tener en cuenta de que eso lo hace pues lo típico porque es que tiene es muy listo tiene muy mala leche es que mira cómo sabe ¿vale? todo muy relacionado con la persona ¿no? y lo que tenemos que entender dentro del apoyo conductual positivo es que tenemos que dar más peso a aquello que pasa afuera es decir de la persona pero también aquello que pasa pues como os digo en su plan de trabajo en el entorno en un posible cambio que no se le ha anticipado ¿no? con suficiente antelación hay veces que si no hacemos bien un plan de conducta lo que estamos es reforzando esa conducta negativa y a veces lo hacemos con la mejor intención pero tenemos que tenerlo muy claro que a veces esto lo que cae es en que se siga produciendo una y otra vez una y otra vez ¿vale? como os digo para prevenir con un apoyo conductual positivo no puede ser después de que se haya dado sino más bien que hacer antes de que se dé la conducta ¿vale? como no podemos hablar de función de esa conducta o no podemos hablar de una planificación de apoyo sin tener en cuenta el diagnóstico insisto mucho en esto el diagnóstico siempre tiene que ser de comunicación social comunicación social y una conducta de tipo con déficit tanto a nivel de función ejecutiva acordaros que la función ejecutiva tiene muchas patas la función ejecutiva es planificar la función ejecutiva es saber lo que estás haciendo es supervisarte la función ejecutiva tiene que ver con la flexibilidad lo hago de esta manera pero también lo puedo hacer de otra tiene que ver con la visión es que me gusta mucho esto pero sé que ahora no puedo tiene que ver con la memoria de trabajo esto lo aprendí hace tiempo y me va a venir bien hacerlo ahora ¿vale? función ejecutiva coherencia central las personas con TEA ven la información del entorno de una forma particular solamente ven los detalles y eso es lo que le dan importancia con lo cual todas las medidas que tengamos que hacer para esta modificación de contexto tiene que tener en cuenta la comunicación social y también tiene que tener en cuenta lo que es la función ejecutiva ¿vale? es muy importante como os digo si aún así se siguen dando conductas igualmente os daré algunas claves para que las tengáis en cuenta es muy importante que se actúe bajo un protocolo es decir si ocurre un problema no puede ser cógelo vete para allá no le hagas caso no sé qué eso tiene que ir dentro de su programa de su protocolo de actuación ¿vale? no es bueno tomar medidas así ¿no? pues sobre la marcha es muy importante esto para recoger los datos como os decía antes no se trata de alargarlo muchísimo en el tiempo sino de lo que se trata es de saber que hay un patrón de conducta ¿vale? eso es súper importante acordaros de la función ejecutiva para poder trabajar con un TEA siempre tenemos que contar con herramientas y con una metodología que tenga en cuenta este déficit de función ejecutiva para ello hay un programa que igualmente lo podéis hay mucha información en internet ahora mismo y en cualquier manual que está relacionado con la estructuración la estructuración que algunas veces también se confunde con el tema de la comunicación ojito con esto es que le he puesto un cronograma o le he puesto para que lo entienda y como lo entiende pues no se lo pongo porque como él ya sabe lo que tiene que hacer porque me entiende cuando se lo digo el TEACH no es para la comunicación el TEACH es para la función ejecutiva importante esto que algunas veces ¿para qué se lo voy a poner si lo entiende? es para regular su conducta regular ¿vale? no comunicar regular luego ya es verdad que si esa persona tiene el primo del TEACH de lo que es el lenguaje necesitará unos apoyos visuales adecuados y entendibles y comprensibles pero para un alumno con TEACH en todos los casos tengan lenguaje o no tengan lenguaje tengan discapacidad o no tengan discapacidad todos los alumnos que tengáis necesitan un TEACH todos todos incluso los de secundaria es importante que no confundamos TEACH con discapacidad intelectual ah pues se lo voy a presentar en bandejas ah pues se lo voy a presentar no no tiene nada que ver ¿vale? el TEACH es una forma de estructurar tanto espacio como temporalmente lo que vas a hacer donde lo vas a hacer como lo vas a hacer ¿vale? y eso lo necesitan todos todos los alumnos que presenten TEA ¿vale? lo que pasa que el TEACH está como se visualiza mucho como eso con una alteración también en el lenguaje como una alteración también en discapacidad pero ya os digo la función ejecutiva es una de las patas que está afectada en los en los TEA ¿vale? y eso siempre hay que hacerlo cuando presenten trastornos de lenguaje y discapacidad lo haremos a través de sistemas alternativos y si hay una discapacidad intelectual importante también tenemos que contemplar que la temporalidad la autorregulación es decir no deja haber una edad mental que también hace de techo en los aprendizajes con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta ¿vale? a nivel de como os digo para regular un trabajo siempre tenéis que ir a las CUS nosotros llamamos preguntas tipo CUS estas siempre tienen que estar rellenas cuando le vayáis a ofrecer la información de qué tiene que hacer cuándo lo tiene que hacer cómo lo tiene que hacer cuánto lo tiene que hacer es súper importante el saber el inicio y el final de cada actividad incluso para los que tienen una inteligencia superior siempre tienen que saber qué es lo que tienen que hacer cuándo cómo y cuánto siempre ¿vale? puede haber situaciones en las que también haya que trabajar la regulación emocional hay programas muy básicos que son reconocimiento de emociones pero también a veces fallan tú te vas le enseñan los pistos de contento enfadado y resulta que se va al patio tira del pelo al niño el otro niño llora y el otro se ríe que me ha fallado si sabía perfectamente el pito de contento y triste una vez lo escuché digo ya pero es que el niño del patio no sale con unos goterones así es que el reconocimiento de emociones no es el pito el reconocimiento de emociones se vive in situ es decir en el momento de la emoción entonces identificar situaciones identificar emociones y que sean lo más parecidas a la realidad frustración una de las cosas que también a la hora de regular la emoción tenemos que tener muy en cuenta qué hacer en el caso de que se enfade también hay que buscar espacios hay que tener materiales para que sepa qué hacer acordaros de las CUS esas CUS también tienen que venir cuando esté muy enfadado qué puedes hacer dónde lo puedes hacer cómo cuándo dónde vale cuando sabemos que empieza a haber un problema se nota y los que conozcáis al alumno hay veces que si no lo conoces no lo sabes porque el TEA tiene un problema a la hora de transmitir información comunicación social tiene un problema con la comunicación no verbal a lo mejor no te lo expresa de manera que tú lo sepas y claro el que lo conoce bien dice ya sé que hoy está pero y el que no lo conoce el que no lo conoce pasa desapercibido si tú ya empiezas a conocerlo y sabes qué cosas son las que pueden llevar a un problema de conducta pues si puedes cuando empieces a observar que hace cosas que eso puede ser un desencadenante de la conducta que viene después si puedes evitar evitar la causa vale en esas fases de inicio de la conducta vale siempre tener en cuenta que es una forma de comunicarse contigo es decir que si corre se golpea que eso ya sería en fases más más yo creo que luego un poco más intensas pero sobre todo en esa en la que le ves correr por todos lados lo interesante sería darle una alternativa o una fórmula de comunicación vale cuando ya se intensifica que esto puede pasar que no hay que darle información sobre todo darle información vale esa información tiene que ser reconocida por él no se trata solo de hablarle sino de darle la información que puede ser visual donde le recordemos qué puede hacer vale qué puede hacer puede pedir ayuda puede irse al rincón de la relajación qué puede hacer vale darle información en esa fase en la que ya estamos notando que se está poniendo mucho más nervioso en esta fase también hay que controlar nosotros dentro de que le damos la información el cómo se la damos intentar no hablar alto no hablar deprisa vale y como os digo si podéis guiarle hacia apoyos visuales mejor no es porque tenga un trastorno del lenguaje sino porque de alguna manera a él le queda más claro su conducta es un tema de regulación de la conducta vale el que estén encima de ellos en general en situaciones en las que cada vez se ponen peor es más problema que beneficio si ya el tema se pone muy feo porque ya hay conductas agresivas sobre todo las que en las que corren riesgo los demás es decir los demás compañeros porque empieza a tirar cosas porque empieza a golpear a morder porque se puede hacer daño a sí mismo tenemos que ir retirando vale retirando a las personas retirando en este caso al niño o a la niña cuando decía antes que cuidado con los reforzadores sociales si el niño lo que quiere es evitar esa situación y tú le coges y te lo llevas a otro sitio puede que aprenda a que si se pone así te lo vas a llevar o sea que esta fase estas estrategias son en el último recurso me refiero que tú tienes que empezar a trabajar con ellas antes es decir qué pasa si te quieres ir qué pasa si no quieres hacer la tarea qué pasa si no sabes vale lo digo porque a veces nos pasa que como tenemos que evitar que esté en esa situación y la función de la conducta era evitarlo estar en esa situación lo que estamos haciendo es reforzando es cierto que en una medida de explosión de explosión no puedes estar ahí diciendo bueno pues a ver si le voy a reforzar lo que tienes que ser es tú consciente de esa hipótesis el niño lo que quiere es salir y como quiere salir vamos a darle estrategias antes de que se ponga mal y vuelvo a lo mismo para volver otra vez a su sitio para regresar a la normalidad para volver otra vez a hacer la actividad pues vamos dándoselo dosificándoselo poco a poco vale hasta que se haya calmado me imagino que a lo mejor en vuestros centros no tenéis situaciones es decir de mucha intervención física puede que sí pero lo normal es que pues me imagino que para llegar a estas medidas sea más complicado pero en el caso de que tengáis que llegar en el caso de que tengáis que llegar a hacer una intervención física eso tiene que estar planificado no puede ser cógelo vale entonces tiene que saber quién lo va a coger de dónde lo va a coger porque también es verdad que hay niños que como os digo que se muestran con mucha más reactividad cuando lo escoge físicamente si se lo lleva a algún sitio dónde lo va a llevar cuánto tiempo va a estar vale cómo va a dar la información todo eso tiene que estar bien diseñado vale ya lo hemos ido diciendo de alguna manera en las diapositivas anteriores pero es importante que en situaciones para medidas reactivas que tienen que ver eso con el autocontrol que solamente hay una persona yo sé que a veces se complica vale sobre todo cuando físicamente esa persona es grande pero en el diseño tenéis que intentar que sea una persona la que la que haga esa labor de apoyo en situaciones de este tipo el que tenga más experiencia el que tenga más formación y que sean lo más breves posible también vale porque en estas cosas también es importante que no sea toda la mañana hasta afuera o media mañana está afuera o sea es decir al fin y al cabo las conductas problema el gran problema de las conductas problema es que las personas que las presentan cada vez más se les retira de los espacios como como no puede estar aquí como no puede estar aquí como no puede hacer esto como no entonces se le van quitando las oportunidades no se desarrollan esas habilidades porque se le quita físicamente de estar ahí y claro ese es el gran problema de conducta mucha formación y no solamente en conducta y herramientas para la conducta sino más formación en diagnóstico porque de verdad la clave también está en reconocer qué motiva a ese niño a hacer esas cosas es decir por qué se puede dar entonces más información en diagnóstico más formación en temas relacionados con con todo lo que os he dicho de sistemas alternativos en el caso de que sea para un trastorno del lenguaje pero sobre todo formación en cómo trabajar la comunicación social que es la clave acordaros el 90% de los casos las problemáticas vienen por temas de comunicación entonces trabajar informar y formar a los profesionales en comunicación y comunicación social y también formar a los profesionales en herramientas de ayuda y de apoyo cuando se dan problemas de regulación de conducta y de regulación emocional o sea yo creo que esa es la clave para que funcione el apoyo conductual positivo el saber el saber el previo porque esa es la clave del apoyo conductual positivo saber el diagnóstico saber qué sistemas de comunicación son adecuados para cada persona y sobre todo trabajando en la comunicación social y saber qué herramientas son buenas para organizarse en el tiempo para saber qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y esa sería como la clave que tenéis que contemplar eso es una ficha que tendré dificultades para verla o no porque es muy tiene mucha letra y está como muy abigarrada pero es para que vosotros tengáis también una medida de evaluación en vuestros centros para saber si vais a poner en marcha un plan de apoyo conductual positivo si tenéis o no tenéis los medios para hacerlo ¿vale? los conocimientos es decir antes de empezar tengo información sobre todo esto y como digo son preguntas de sí o no sí o no y eso es lo que te va a dar claves para poder decidirte por un plan de apoyo conductual positivo y sobre todo que ese plan tenga garantías de que funcione saber si funciona o no funciona como os he dicho que aumenten las conductas alternativas y que se reduzcan o desaparezcan las conductas problemáticas ¿vale? tenemos que contemplar en el plan toda esta información para saber cómo es el seguimiento ¿vale? como os digo esto son preguntas preguntas que os tenéis que hacer para situaros para saber si se puede o no se puede hacer en vuestros centros quién va a participar cómo van a participar cuándo acordaros de las funciones ejecutivas o sea para hacer un plan hay que hacer todas las preguntas y rellenar todas las preguntas Q y bueno la verdad es que como estoy un poquillo desorientada no estoy muy segura si me he pasado o no he llegado no tengo reloj aquí no pone nada no sé Juanjo ¿eso qué significa? que tengo 10 minutos más o sea que ¿me voy a enrollar 10 minutos? o podemos pasar a la siguiente ¿cómo hacemos? a ver es cierto dime ajá yo encantada si alguien quiere participar porque lo digo esto es como una especie de tortura o sea entre los focos el el estrés me encanta ojalá ojalá contadme casos no sé a ver si levantáis la mano os paso el micro si queréis hacer algún tipo de consulta pensad de verdad en personas reales como digo yo no en la teoría sino en las personas de verdad si os había encontrado en alguna situación de no saber qué hacer aunque no vayamos a tratar el caso específico ni hablar de la persona específica pero ¿dónde os habéis podido encontrar más problemas? hola Patricia buenas muy buenas mira un caso una chica de unos 17 años me preguntan en un momento dado los padres que qué pueden hacer tiene TEA leve muy leve no sabía hasta hace poco ella que lo tenía pero sí sabía que tenía tratamiento psicológico desde hace ya bastantes años me preguntan los padres que cómo hacer para que se duche una vez a la semana por lo menos porque ven que es que de todas las formas que han intentado no nos son capaces de hacer una rutina dentro de de higiene dentro de la vida familiar venga vamos a por ello parece que estoy haciendo un consultorio vale adolescencia ahí hay una parte también orgánica que funciona o sea hay una una historia que nos pasa a todos que tiene que ver con lo hormonal que tiene que ver con los cambios que se producen en nuestro cuerpo contemplar esa variable vale porque más allá de que tenga TEA puede pasar en el resto de adolescentes de 17 es decir que también es algo a tener en cuenta luego está que tiene un TEA leve nosotros identificamos los TEA por niveles de apoyo no por la levedad del TEA vale lo digo porque puede haber confusión a la hora de plantear el TEA es decir claro aparentemente no va a necesitar muchos apoyos entiendo el leve como eso pero sí que se tiene que describir dónde están sus dificultades porque para saber que es de nivel 1 que sería el nivel TEA leve el nivel 1 implica que esa persona tiene esas dificultades en la comunicación social importante porque acordaros que la comunicación social no es verbal la comunicación social es estar aquí en este sitio hablando y en ese caso es adolescente con su grupo de adolescentes en el instituto o con sus padres cuando se van a tomar algo ojito con esto a lo mejor no es tan leve es decir dependiendo de sus niveles de dificultad para poder adaptarse a situaciones sociales lo consideremos diferentes niveles de apoyo si tú das por hecho que esa persona tiene un nivel 1 pero ella no entiende que esas situaciones sociales ¿no? porque si tú estás en casa a que estás con el pijama puesto todo el día y no te duchas es decir cuando cuando buscas esos comportamientos higiénicos o bien porque te molesta tu olor o bien porque le molesta el olor a los otros y esa es la parte que ella falla a lo mejor ya no tiene un nivel 1 a lo mejor tiene un poquito más de nivel en el sentido de apoyos hay que dar por hecho de que ella no contempla esa situación como algo social sino solamente como algo higiénico que es lo que contempla la familia a ver si conseguimos que en rutinas se añada la ducha pero lo primero es lo social hay que trabajar lo social que situaciones y vuelvo a lo leve que situaciones contempla ella necesarias a la hora de ducharse o no ducharse ella no la madre ni el padre sino ella situaciones sociales que para ella son fundamentales y luego lo que todos vemos muy evidente que nos tenemos que peinar por las mañanas o que tenemos que ir con la ropa limpia igualmente hay que hacérselo explícito cuando la ropa está limpia cuando la ropa está sucia cuando estamos peinados cuando no estamos peinados y eso ya no toca la comunicación social eso ya toca la función ejecutiva que justo la otra pata del autismo en la cual si la persona tiene problemas para regularse y para coger el hábito el nivel uno se me queda corto con lo cual ya estamos partiendo de un diagnóstico que posiblemente no esté muy adaptado a su realidad porque necesita más apoyos de los que en un principio se han planteado social establecer que situaciones sociales son en las que falla vinculadas a la higiene e higiene cómo llevar a cabo una higiene con todas las preguntas CUS cuándo te vas a duchar cómo te vas a duchar cuántas cuántas veces vale durante la semana una vez al día todo eso tiene que estar por escrito no basta con decírselo estoy harta de decírselo ya lo sabes se lo he dicho mil veces todo tiene que estar por escrito todo acordaros de la función ejecutiva y acordaros de la función social que es la que está afectada esas dos cosas seguro la parte adolescente seguro y hay algo que también tendremos que contemplar que no tiene que ver con trastornos del neurodesarrollo y que tiene que ver con un trastorno de la salud mental que podría ser un trastorno anímico ojito cuando es cuando no nos apetece ni ducharnos cuando estamos de bajón y eso no tiene que ver con el TEA ni con su nivel de apoyos entonces ir descartando cosas dándole apoyos sociales para saber cuándo tiene que hacer las cosas socialmente adecuadas dándole apoyos en función ejecutiva cuándo tiene que hacer esa ducha y cómo la tiene que hacer contestando a todas las preguntas tener en cuenta la adolescencia y por último ver si solamente se hace ese tipo de conductas disruptivas en la ducha o resulta que tiene muchas más cosas que a lo mejor a la familia no le resultan tan importantes pero que lo que se detecta es un trastorno de tipo psicológico que tiene que ver con el estado de ánimo y por mucho pito que le pongas y por mucho que le digas que se tiene que duchar porque es muy guapa y es una pena a lo mejor necesita un tratamiento de tipo psiquiátrico ojito con estas cosas que metemos al TEA y lo hacemos todo junto como si el TEA ya de por sí tuviera ese problema y puede ser otro trastorno ¿vale? pero bueno ideas ¿eh? luego hay que ver Hola yo te quería plantear un problema sin nombre pero muy concreto yo creo sobre todo en secundaria y te lo planteo en tres momentos el primero es algo que tú has insistido mucho a lo largo de tu intervención el diagnóstico suelen llegar a los centros de secundaria con poco nulo y a veces muy mal diagnóstico y no sé por qué desde muchos puntos de orientación o se tiene miedo o pasa algo bueno no es el momento de decirlo yo creo pero se dice siempre se soluciona con no queremos etiquetar entonces ¿cómo intervenir si no hay? segundo plano bueno en este primer plano te pediría que explícitamente dentro de castilla la mancha donde debemos acudir estoy hablando desde el punto de vista de un chico o una chica que llega a una clase normal y un tutor o una tutora se lo encuentra en secundaria con los problemas que hay teniendo en cuenta que estamos todos en edad de adolescentes vale segundo plano se debe intervenir tú has dicho también cuesta mucho trabajo intervenir sobre los otros los que lo van a decir a veces sobre todo yo creo que en un primer momento es muy importante que las personas que lo van a acoger es decir los distintos grupos que sabéis que en secundaria no es un grupo solo de referencia sino que hay muchísimos cambios a lo largo de la mañana entonces los grupos que van a intervenir más con este chico o esta chica estén preparados si lo crees adecuado porque va a haber muchas disrupciones y no entienden sobre todo cuando son casos que no tienen otras acepciones como han dicho que es un caso puro de TI que además puede ser ligero pues se acaba otro ligero se acaba incluso por parte del profesorado diciendo es porque quiere puede hacer esto lo hace porque quiere no lo hace entonces es la lucha y por último el tercer plano ¿qué pasa cuando este chico o esta chica llega al segundo ciclo de secundaria donde se supone que a él e IPT no deberían intervenir por ley y ese es un problema que todavía nuestra administración no ha solucionado y que nos lo dicen aquí nos cuentan cosas que a veces son muy bonitas escritas en los papeles pero se nota que quien las ha escrito no ha ido no las ha vivido día a día es decir imagínate que además yo profesor tengo que decir oye es que tu chico o tu chica o tu chico que es de todos y es del centro pero es que me estropea la clase de matemáticas todos los días o me hacen no sé qué otra es decir esos tres planos me gustaría que porque eso es la hebra que conduce a la puntada final que es la educación obligatoria en este país gracias a ver voy a ver si puedo el tema de diagnóstico cuando es un TEA solo suele llegar muy tarde y a veces no llega cuando es TEA solo claro si me pones un TEA como lo que digo con un vecindario entero de discapacidad intelectual más trastornos de lenguaje más TDAH ese llega en seguidica en seguidica todo el mundo pone el título que es un TEA y que necesita muchos apoyos y que está muy afectado y le ponen todos los apoyos del mundo pero claro un TEA solo quien se da cuenta de si mira no mira que resulta que cuando tiene que pedir ayuda no la pide que resulta que es un chaval que no se organiza ese puede ser cualquiera de los alumnos de primaria es decir el TEA en sí a veces es muy difícil de detectar el TEA lo que se detecta es el TEA más TEL TEA más TDAH TEA más discapacidad intelectual entonces te llega a secundaria sin que nadie le haya puesto la etiqueta y es normal y es normal porque es muy invisible el TEA solo que cuando llega a secundaria esos apoyos ya no existen de forma natural como en el cole es decir están más solos entre comillas y empiezan a florar los TEA pero no porque antes no lo tuvieran sino porque habían pasado desapercibidos tiene que ser un nivel 2 un nivel 3 para que se den cuenta en primaria de que hay un TEA un nivel 2 un nivel 3 por eso me sorprende esos niveles bajitos porque normalmente son niveles altos que cuando llegan a secundaria se les nota mucho se les nota mucho ¿por qué? porque esas estrategias de comunicación social no funcionan y esas estrategias de qué hacer cuando tienen cinco clases cuando tienen que irse de un lado para otro cuando suena la alarma cuando los chavales se juntan para hablar de fútbol es decir ¿cómo poner estrategias? ahí el apoyo igual que decía que a lo mejor en infantil o en primaria tendría que estar el apoyo para el profesor y no para el alumno en este caso en secundaria el apoyo tendría que estar para el alumno a lo mejor y no para el profesor y mira lo que estoy diciendo a lo mejor es una locura pero es que ese entorno para él es mucho más hostil de lo que ha sido el cole entonces ¿existen dispositivos para hacer diagnóstico público? sí ¿se diagnostica a esos TEA con nivel 1? no llegan a secundaria verdes o sea con esa sensación de que nadie ha intervenido de que nadie los ha acogido de que empiezan a presentar problemas de conducta de que los el profesorado y bullying que es una pasada el bullying yo no tengo datos y soy muy exagerada pero te puedo asegurar que todos tienen bullying todos todos lo que pasa que no se detecta no se detecta porque ellos no van a ir a decir me están puteando porque tienen un problema de la comunicación social ¿cómo van a ir a decirte eso? y sobre todo ¿cómo van a hacer esa conducta ya no más que social sino por función ejecutiva? ¿a quién se lo digo? ¿cuándo se lo digo? ¿cómo se lo digo? es decir es una pasada eso es una pasada entonces diagnósticos desde los equipos de orientación se puede hacer una evaluación psicopedagógica no un diagnóstico clínico y eso es un debate que yo llevo muchos años a caballo entre educación la clínica la sociedad es decir y es un debate que se tiene en los coles ¿qué hago con este alumno? yo no puedo diagnosticarlo pero es que tampoco puede ir a su pediatra ni puede ir a un psicólogo de la unidad de salud mental porque tampoco le diagnostica y al final terminan en entidades como las nuestras que actualmente no podemos porque tenemos una saturación de casos que no os podéis ni imaginar de diagnóstico o sea estamos haciendo diagnósticos que damos a lo mejor citas para meses de hecho ahora mismo no podemos porque tenemos los próximos meses los tenemos ahora mismo a tope y estamos entregando informes mucho más tarde porque no hay dispositivos de diagnóstico y una asociación al final no puede hacerse cargo de todos los uno de cada 68 que hay con TEA ¿lo entendéis? entonces más diagnóstico más prevención en secundaria porque es donde hay más vulnerabilidad para un TEA mucho más prevención como digo dispositivos que sean exclusivos para la persona con TEA es decir que se le informe cuando llega si ha sido detectado que ese es el problema pero que existen unos recursos específicos dentro del centro para dar esos apoyos eso por ejemplo cuando ya pasa la etapa secundaria si la pasan porque muchos acaban en la cuneta del audio educativo en la cuneta de la formación profesional pero no de verdad sino de voy a hacer este curso y luego este curso y luego este curso y luego este curso ¿vale? acaban a nivel educativo en la cuneta pero sí que cuando llegan a la universidad hay algunos dispositivos para ayudar al alumnado que vienen muy bien pues mi propuesta sería hacer ayuda al alumnado pero también en secundaria y sobre todo con conocimientos de TEA donde le puedan dar esas orientaciones al alumno que ha tenido la capacidad de poder llegar a esta secundaria a nivel académico pero que no tiene la habilidad social y de función ejecutiva que le requiere esa etapa adolescente que ya es muy exigente ya no hay un tutor o un tutora que te esté diciendo lo que tienes que hacer continuamente entonces es una propuesta apoyos en secundaria a través de unidades que sean para ese alumno ese alumno que sepa detectarlo porque el problema es que ni lo sabe él ni lo sabe lo demás claves que pudieseis tener los equipos para saber diferenciar un TEA es decir aunque no sea un diagnóstico pero sí que poder diferenciar qué alarma puedes tener cuando tengas un alumno de estas características y que de ahí puedas seguir con el hilo para que para que lleguen porque un TEA como os digo más allá del drama social que viven en esa etapa luego es que es un drama para toda su vida porque no no llegan a tener una formación ni luego una capacitación laboral o sea cuando cuando pasa la obligatoria están muchos muchos abandonados muchos esos TEA de leves precisamente los listos los que de pequeñitos era como uff que listo es mi hijo esos son los que luego están abandonados con 25 los listos entonces bueno yo soy muy muy drama también a veces pero me gusta transmitiroslo que hay que hay que anticiparse no solamente con el apoyo conductual positivo sino también con la prevención desde infantil y desde primaria y mucha importancia el diagnóstico el diagnóstico es la clave si no estamos dando palo de ciego pero hay que poner más dispositivos hoy por hoy no hay hoy por hoy no hay nada Gracias por ver el video.